Muy buenas noches a todos los que están conectados a esta hora, un saludo muy especial para nuestro director deportivo invitado en el día de hoy, Alirio Castillo, bienvenido Alirio. Buenos días, mi nombre es Alirio Castillo, yo soy director deportivo, representante legal de Cruz Deportivo Torrefuerte del año 1998, pues mi experiencia es el trabajo con estos niños, levantar niños formándolos como deportistas desde la edad de los 5 años hasta la edad de los 17 años. Don Alirio, una pregunta para iniciar en el tema, estamos estudiando o estamos tratando de conocer lo que es la parte administrativa deportiva, lo administrativo en deportivo, ¿qué debemos hacer o qué se debe tener para poder tener una escuela de formación deportiva, hablando desde el entorno deportivo? Bueno, inicialmente pues la constitución de un club, hay que tener claro, primero que todo, ¿qué voy a hacer? ¿por qué lo voy a hacer? ¿para qué lo voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? Esos cuatro puntos hay que tenerlos claros para uno planificar la constitución de un club. Bueno, para hacerlo, tener en cuenta la disciplina o las disciplinas con que usted va a trabajar en, que va a tener para trabajar en su club, una o varias, las que usted tenga planificado, las que, en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, lo que tenga planificado, entonces tener claro esas disciplinas. Luego, tener el material humano, que son los alumnos, los deportistas con los que usted va a trabajar en cada una de sus disciplinas, obviamente organizadas cada una aparte, individualmente. Luego también, después de la legalización del club, que se hace a través de, aquí en Ibagué, a través de Lindri, es una oficina de la alcaldía que es la encargada de legalizar los clubes, de entregarle la constitución a cada club y la documentación para que, de esta manera, sean recibidos en las ligas. Y luego, pues, presentarse a cada una de las ligas, de acuerdo si es fútbol, si es baloncesto, si es boxeo, a cada una de las ligas, a hacer la documentación, a registrarse allá, para empezar a participar y para estar inscrito en cada ligas, que esas ligas son manejadas también por el INSS. En el tema administrativo, en el deporte, en los diferentes deportes, ¿cómo cataloga? ¿Es una responsabilidad muy grande o es fácil de llevar? Bueno, yo tengo ya 22 años, 22 años de estar trabajando con fútbol. La disciplina que nosotros en el Club Deportivo Torreverto tenemos solo, es únicamente fútbol. Y la verdad es que, pues, uno verdaderamente tiene que estar preparándose día a día, porque entre más pasa el tiempo, si uno no se prepara, empieza a quedarse y empieza a ver a otros clubes pasando por encima de uno por falta de preparación. Entonces, importante, lo más importante es estarse uno preparando. Uno nunca va a terminar de aprender, siempre hay algo nuevo. O sea que si alguien, una persona está interesada en iniciar un club deportivo, lo primero que tiene que planificar es prepararse y preparar a cada uno de los que va a estar trabajando con él en el club. En el tema administrativo, usted dirige su club, pero ¿se puede seguir avanzando en otras dirigencias deportivas? Sí, dirijo mi club en fútbol y como fútbol, pues, estoy afiliado a la Liga de Fútbol del Tolima. Si yo quisiera iniciar con otras disciplinas, pues, yo ahí me afiliaría a las ligas de las otras disciplinas en las cuales yo quiera participar. Perfecto. ¿Algo más para agregar? No, esto, agregar es lo mismo, es prepararse. Es prepararse, día a día aprender más, día a día va saliendo cosas nuevas que uno tiene que aprender. Si no lo hace, con toda seguridad se va a quedar rezagado en el trabajo. Muchas gracias, don Alirio.